¡Holi! Buenas noches. Oigan, me llegó un paquete bien especial que ya de hecho les había comentado, miren. Pero cometí el error de decirles a mis hijos que era para ellos, entonces ahorita ya están desesperados porque ya quieren abrirlo. Ahorita ya se los voy a enseñar nada más que ando haciendo aquí. Carlita nos hizo el favor de mandarnos un detallito para los niños, entonces ahorita andan bien emocionados porque cuando yo vi la cajita, pues está bien bonita, así bien decorada y todo. Y les dije a los niños, es para ustedes y andan todos alborotados que ya la quieren abrir, pero yo iba de salida, entonces les dije, ahorita que regrese la abrimos y ya están desesperados. Ahorita vamos a ver su reacción. Ok, se llegó la hora de destapar este regalito. Y aquí están estos chavaritos. A ver... Chicos, yo voy a grabar también. Ok. Yo voy a abrirlo. Yo lo voy a abrir. Hola chicos, hoy ya está grabando mi mamá, la tele está grabando mi video. ¡Holi! A ver, déjate pasar unas tijeras, mami. No, yo puedo. Ya. Ya. Vean qué cosas tan bonitas nos mandó Carlita. Mira, miren, estos son botecitos para el agua, para el lonchecito en forma de cámara, en forma de teléfono. Estos tenedorcitos, vean, es que todo está tan curiosito. Miren, esta mini ketchup, la mini mostacita. Este es papelito para hornear, me imagino, por aquí debe de decir. Estos son mini cubiertos. Miren, todo está hermosito, todo esto en cositas mini. Vean qué bonito esto para decorar. Uy, no, es que todo está bien bonito. Miren este huequito. Esto es para hacer la frutita o darle forma a los pancakes, a la fruta. Este termito, no saben yo cuánto lo busqué para ponerle comida calientita a Iker. Y está bien bonito. Vean todo esto. Es que, no manchen, está todo hermoso. Y, pues, digan gracias, mamá. ¡Gracias, palita familia! Al día siguiente. Uy, no, oigan, me acabo de desmaquillar. Y voy a llevar a Iker al doctor. Desde anoche anda como con un dolor de pancilla. Y la maestra ahorita me mandó un mensaje que hoy anduvo muy enfermo. Y ya se espanto, está llorando. Porque el otro día que lo llevé, porque le dolía la panza, le sacaron sangre y nunca vinieron los resultados. Entonces ya está espantado. No quiere que le saquen sangre. Y hasta estoy desmaquillada. Me voy a ir así, ni modo. Vámonos, porque cierran, creo que a las 5 la clínica. Y si no, no nos van a atender. Vámonos. Ponte tu cinturón, mi amor. Pobrecita. Está espantado, porque el otro día le sacaron sangre. Y nunca recibí los resultados de esos análisis. Pero bueno. Vamos. Bueno, pues ya estamos aquí. A ver cómo nos va. Viene bien nervioso, pobrecito. Pásale, mamá. Aquí estamos. Miren, la preña se despeinó. Y anda maquillada. Bueno, ya salimos. Ya me anda del hambre. Y pues bueno. Supuestamente es por comer picante. Porque sí, este niño come mucho picante. Le gustan los taquis, le gusta la valentina. Así que se suspende ese alimento. No más chile. No, ya no. Cinco mil. No, 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 ya. Ya estuvo bueno. No más. Entonces me dieron medicamento para el dolor y para como la gastritis. A ver, mami. Súbete. Me dieron medicamento para el... Bueno, no gastritis, porque dicen no es gastritis. Pero si sigue comiendo, sí se le va a desarrollar una gastritis. Entonces medicamento para el ardor de la panza y para el dolor. Ay, Diosito. Vámonos. Ya comimos. Ay, gracias a Dios. Pero vengo aquí a Kroger porque hoy llegó mi suegra de México. Entonces vamos a ir a recibirla. Y les voy a comprar unos ramitos de flores a los niños para que se los lleven. A ver si hay flores bonitas porque luego están bien feas. Miren, es que ya están como bien marchitas. Miren, qué bonitas estas que son de un solo color. Le voy a llevar unas a la print. Estas están bonitas, estas moradas. Y... Miren estas otras color otoño. Voy a dar unas de estas. Yo creo que estas están bien. Miren, es que la neta yo no sé escoger flores. A mí no me... Como a mí no me gusta que me regalen flores, yo no sé. Y pues elegí estos dos. Miren, estos dos ramitos se me hicieron bonitos porque son de un solo color. Y ya ven que hay unos que vienen como que... Siento que tienen más hojas que flores. A mi suegra sí le gusta que le regalen flores. A mí no me gusta que me regalen flores. Nunca me ha gustado. Entonces, a ver si sí están bonitas para mi suegra. Al día siguiente. ¡Holi! Oigan, andamos aquí en Target. Vinimos a comprar un detallito para hacerle una broma a Iker. Porque mañana es su cumpleaños. Y el regalo ya lo tenemos en la casa. Pero hemos andado diciéndole que no le vamos a poder comprar su regalo. Que le vamos a regalar otra cosa. Y miren, él a veces hasta me hace llorar. Porque él dice, no importa mamá. Está bien lo que tú puedas regalar. Entonces, andamos aquí buscándole algo así como que chiquito. Para hacerle una pequeña bromita. Pero él no sabe. Él anda ahí como que distraído, viendo. Mírenlo. ¿Cuáles te gustan, papi? No, no hay nada aquí. Vámonos. ¿Hay Starbucks? Vámonos. La preña viene contenta. Miren las calaquitas de Starbucks. Vámonos. Dame la manita. ¿Qué, mi amor? ¿Tu papá ya está en el carro, mi amor? Mami, mira un camaro. ¡Hala, de veras! Yo quiero un carro así. Cuando crezcas, ¿te lo compras? Sí. Cuando se encane. Mañana Iker cumple cinco años. No, nueve. ¡Bravo! Nueve. Loquillo. Ya está fresquito. Fierro ese calor. Este clima no me gusta. O sea, este sí. Pero como sé que ya se viene el frío, a mí no me gusta el frío. No me gusta nada. Yo prefiero mil veces el calor. De extremo a extremo, prefiero el calor. Obviamente, este clima templadito, fresquito, bonito. Me encanta. Sí, mi amor. Mira, ya te abrió. ¡Bang! Al día siguiente. ¡Holi! Buenos días. Le voy a hacer un pastelito a Iker porque hoy es su cumple. Aquí. Muchos gancitos. ¡Bang! ¡Suscríbete al canal! 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 Y luego mañana tenemos una fiesta Entonces A ver si hay vestidos bonitos Porque luego ni están tan bonitos Y si no, de aquí me paso a Target Allá también a veces hay vestidos bien padres Sí, porque va a haber dos fiestas ¿Dos? Va a haberlo de mi hermano Este es la valencia, mi amiga Andale Así que vamos Mami, queda alto Mira, está muy grande Es que aquí están los grandes, mi amor Vamos a buscar de tu talla Mira, este es de cuatro Este es de cuatro ¿Dónde está la talla? Sí, es talla cuatro Esa es talla siete, mi amor No, no hay No hay vestidos bonitos No se me hacen bonitos Miren, este es el único que más o menos Y aún así, mírense Ya se ve como bien maltratadito No me gustan No sé si a ustedes les pasa Pero cuando yo ando buscando algo No encuentro nada bonito Y cuando no ando buscando Todas las cosas que veo Están bien bonitas Entonces, no Vámonos, mami De todas maneras Ya no tengo mucho tiempo Porque ya se va a llegar la hora de porica Pero déjenme Doy una pasadita por aquí A ver qué hay Mi área favorita Dijo la print Pestañas No me puedes comprar un maquillaje Yo ya sé No me damos maquillaje, no Ya sé que no me puedes En comprar maquillaje Te juego, ¿verdad? Ya sé Yo tenía olla Mira esto Está bien bonita A ver cuánto cuesta el paquete Cinco noventa y nueve Mira, aquí hay moradas también Yo compré No me acuerdo si compré Las moradas o las azules Ay, miren Sí, yo compré estas Las tengo en la casa Voy a hacer unos make-ups Con estas pestañas azules Para Halloween No, mami No hay nada bonito O será porque vengo a las carreras Pero vámonos Oigan, pues no encontramos Ni un vestido Muy, muy, muy bonito No me gustaron La verdad Déjame, suelto el pelo A ver si ya se me secan A mí sí me gustaron Pero a mi mami no No, mami No me gustaron La verdad Y aparte Estaban o bien chiquitos O bien grandes No sé por qué siempre Y con Ike También cuando estaba chiquito Había Cada que le tenía que comprar Cosas de su talla No había Siempre o más chiquitas O más grandes Cuando busco No encuentro Les digo Así siempre me ha pasado Cuando digo Voy a buscar tal cosa No encuentro bonito Ni no Ni a mi hermano Si le gustó algo Y cuando no traigo dinero Y no busco Ahí ando encontrando Cosas bien bonitas ¿Qué dices, mami? A mi hermano Cuando tú Le estabas buscando algo A mi hermano Le gustó algo Ajá Pero no Porque estaba muy Más chiquito Sí, mi amor Cuando era bebé Vamos Llegamos A Target Déjenme Me vuelvo a agarrar El cabello Es que miren Estos chinitos De aquí enfrente Siempre Se me Hacen así Bien alborotados Y por eso Siempre me dicen Que nunca me peino Y es la neta Nunca me peino Me gusta andar Griñoda Vamos Mañana en la noche ¿Verdad? Sí Porque Las de estas Estaban Estaban así ¿Verdad? No estaba así Con eso Ni con eso Ni con eso Mami Primero van Con el vestido Y luego Al maquillaje ¿Ok? Porque ya te conozco No, no voy a ir Al maquillaje Mi amor Primero voy a ir Por el trapeador Por el que vengo Y ya luego Ahora quiere este vestidito Y nada más Venía por el trapeador Miren Venía aquí A Target A comprar Tarjetitas Pero aquí No hay Oigan Pues a lo que vine Nada más Ahora sí Ni siquiera me dio chance De entretenerme Solamente vine Por el trapeador Y por un vestido Que ni me gustó Ni me gustó Ni nada Pero a la Prín Le encantó Por más Que le insistí Le dije Otro vestido No Terca Terca Que quería ese ¿De qué es mi amor? ¿Tu vestido De Frozen? De Frozen De Frozen Ay Diosito Vámonos Es bueno A la vez Para mí Venir con el tiempo Contado Porque así No me entretengo Tanto en las tiendas Pero no me gusta A mí me gusta Venir con calma De hecho Por eso Tampoco ni me gusta Venir con mi marido Ay Ni me gusta Venir con mi marido Ni con Iker Porque con ellos Neta O sea Es una desesperación Ya vámonos Ya vámonos Ay Cómo me estreso Y ahorita Con el tiempo contado Bueno sí Yo puedo desviarme A mi tiempo A lo mejor Rapidito ahí Revisé uno Que otro pasillito Para Bueno más Porque me gusta A mí me gusta A ver a ver Qué veo O a ver Qué encuentro Aunque ni compre Este Pero ahorita Ya Ya Tengo que estar Allá En la En la escuela De Iker Ya lo tengo Que ir a recoger Y hoy Es su cumpleaños Hoy es su cumpleaños Ay de veras Déjenme suelto el cabello A ver si ya se me seca Porque Ay Ay Lo traía Planchadito Y todo Pero ya tenía Dos días Que no me lo lavaba Y ya se me veía Bien ceboso Y dije Ay no Así no Mejor ahorita A ver Me pongo mus O algo Así no te vacila A ocho No mamá Ahorita me voy a peinar Nada más que estoy esperando A que se me seque Porque si me lo agarro así Si me lo agarro así Así este mojado No para que quieren Mañana amanezco Con los ojos hinchados De puros granos De calor Y ya está fresquito El aire ya está fresquito Pero el sol todavía está Todavía calienta Todavía se siente De repente Ahorita de hecho Siento que hasta vengo sudando Porque ando a las carreras Entonces Vámonos Ay 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 Creo que pise un hoyo Llegó el niño Que cumple cinco años Nueve Cinco 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 años Happy birthday To you ¿Cómo te fue mi amor? Bien En este día Bien ¿Sí? ¿Quién te lo regaló? Mi maestro de matemáticas ¿Qué te dijo? Y que estos son para ti Porque es tu cumpleaños Oh Cuenta en tu cintura Ya el resto Cinturón ¿Y qué le dijiste mi amor? No te lo hacía Aunque ni puedes comer Miren Aquí está El regalo de Iker Es esto Ahorita va a entrar Y vamos a ver Su reacción Déjala ahí la bolsa papi ¿Sí? Es groma ¿Qué? ¿Qué es groma? Dice ¿Qué es eso? ¿Eh? No Happy birthday To you Muchas gracias Muy chiquito Happy birthday To you El que tuviste ayer Al ratito lo vamos a usar ¿Está ok papi? ¿Está el cargador? Aquí está el cargador No, aquí le dejame ir a pisar ¡Ay, ay, ay! ¡Está dormida! Ten cuidado ¿Qué es groma? ¿No te lo dices? No, mi amor No, mi amor No, mi amor No, mi amor No te lo dices Muchísimas gracias Lo quita Mi chiquita ¿Lo vas a armar? No, ya está Déjate lo pongo Para que juegues ¿No se conoce ese también? Es como uno de espada Hay uno de box ¿Cómo sí? La printa y la vamos a ver Sí, también A ver si sabes A ver, déjalo pongo ¿Pero el cuadrito que decías, mi amor? Sí, es que se pone aquí Es como, ¿cómo se llama? No sé Virtual Oh, ok, ok ¿Qué es lo que se llama? Ok, andaba aquí lavando estos trastecitos Pero no quiero que se nos haga tarde La printa Miren, chéquense el vestido que quiso ella Este vestido tan hermoso y tan bonito Y tiene su calzón Ay, tiene su calzón Y quiere que la peine de una trenza aquí Y de una cebolla Así que bueno Por eso ahí voy a dejar los trastes Porque es más importante esta princesa Que los trastes Vamos a ver si nos sale el peinado, ¿eh, mami? Sí Vamos a hacer el intento Si no te sale, hazme esta planza que tiene Elsa Ok, voy a tratar primero la otra, ¿ok? Ok, primero vas a empezar por el que te dije primero A ver, a ver, a ver si te queda Y también con un moñito más Ok ¿De qué color vas a querer tu moño? Pink Pink Mejor blue porque yo estoy blue Ok Espérate, ¿eh? No te lo hagas para acá Pícate en mi ojo Perdón Este Te huyo pelo Espérate Hasta mi dormía en el carro Sí, por flojita Ay, qué bonita va a sueño Oh, ya sé por qué te dormiste en el carro, mami ¿Por qué? Porque te levantaste temprano cuando le cantamos las mañanitas Ahí, ¿qué? A ver, voltea para acá arriba Porque no alcanzo a ver Dale así Sí, sabe Oye, mami, ¿tú no nos has dicho que quieres de regalo para el birthday? Mi piano Ah, de veras, tu piano, ¿verdad? Pensías que quería algo más Yo pensía que querías como un candy o algo Un juguete Ajá Mira, mami, tiene color blue y acá tiene purple y blue No, 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 no No, 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 no ¿Cómo te ves? A ver, enséñame Pero qué niña tan hermosa Voy a enseñarle para que se vea mi vestido A ver A ver, date una vuelta Guau, qué bonita No, 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 mi maquillate es aquí No, porque son figuritas del color de tu vestido Oigan, miren Qué bonita y tan hermosa Traes tu dinero Pero, entonces, bueno, miren, ya así quedó el look final Ya ni me alcanzó el tiempo para subirles el look final a Instagram Digo, a TikTok Los trastes como quieras, ahí se me van a quedar y me van a esperar y no se me van a ir Lastimosamente Ojalá que no me esperaran y ellos solo dijeran Ay, me voy a, me voy a lavar Pero no Así que bueno Déjenme Termino de lavar mis trastecitos Ay, déjenme apagar la luz Ahí están Vámonos Oigan, yo aquí me voy a volver loca porque estamos con estos chaparritos Luis vino a comprar una cosa de Marketplace aquí en una casa y aquí estamos esperándolo Pero miren, estos chaparritos Miren Ay, no Aquí están chismeando, miren Con mis ahijaditos Ellos dos que están allá son mis ahijados Y ahí está mi comadre y yo con ganas de ir a chismearme allá con ella Pero si me bajo yo se van a bajar estos niños Y pa' qué quieren que al rato hasta atropellados terminan Llegamos Vamos a esperar porque miren la fila Tenemos que esperar nuestro turno Primero vamos a comer Voy a agarrar una charola ¿De cuál quieres, mami? ¿De queso? Sí, pero espérense, espérense ¿De queso, no? ¿De pepperoni? Sí, de pepperoni Ok, mi amor Comamos Los niños quieren cápsula pero no sé ni dónde está Vamos a buscar Esos niños ni dejan comer a gusto Estaban con la ansia de que ya me quiero ir, ya me quiero ir Pero bueno, ya vamos aquí, miren Ya estaban tercos que ya quería venir a jugar Y pues miren, ahí venimos ya Ay no Comía la carrera Va a salir una ficha abajo ¿Abajo? ¿No sale? Abajo ¿Ya le pusiste la tarjeta? ¿Ya le pagué? ¿No sale? ¿Qué? ¿Qué le pagaste? Dice que soy otra Ahí está, mira Mira, me gasté otro lunes ¿Qué pasa con el mami? No, no, no. Yo me voy a sentar aquí porque ya me cansé y esos chaparritos no se les acaba la pila. No hombre, y eso que no ando con las niñas, las niñas ellas parecen un remoleno, yo se las cambié a mi marido, le dije, ay no, te las cambio porque yo ya no podía. No, mi amor, pica el estar. De repente se tarda, de repente se tarda, ya ves en los otros que tardan en salir. Espérate un ratito. Ya vamos a ver cuántos puntos ganaron estos chaparritos. Yo siempre agarré 10 mil. Ojalá. Ya me voy a los espalitos. Porque aquí valen muchísimo los tickets, miren, por ejemplo, uno de estos, 8,700 tickets, 6,600 tickets, no manches. ¿Quién sabe cuántos harían? Se agarraron unos muñequitos. ¡Córrele! ¿Cómo fue? Ok. A ver. ¿Cuántos puntos fueron, mi amor? 500 de Tito y 260 de Tama. ¡Oh! Sin trenca, ¿por qué es Tama? No, hombre, es que todo vale muchos tickets. Miren, Iker acabó apenas 500 puntos. Y todo está bien caro. Miren, las cosas más chiquitas de que 160. Pero bueno, agarró un arco. Miren. A ver, mi amor. Me cuesta 460 puntos. Le sobran 40. Sí, vamos a ir allá. Se quedaron cambiando los juguetes. Ya van a cerrar, ya son las 9 y creo que aquí cierran a las 9 y media. ¿A qué sigamos? Me gané 500 tickets. Pero todo vale bien caro. Sí. Mil tickets. ¿Ya están allá afuera? Ah, ya. Vámonos. Bueno, vámonos. Creo que aquí al final le puede dar vuelta a esa ruedita porque es su cumpleaños, pero no sé. No estoy segura. Vamos a ver si sí lo dejan. Donnie, me encantó a mí. Me encantó. A mí no, a mí. Me gustó a mí. Me gustó. Me gustó. Pues se acabó la fiesta. Ya voy a quitarme mis zapatos. ¿Cuál, mi amor? Mi amor. Oh. Ahí voy. Me ha dejado un poco cómoda porque ya no me encanta. Mis chonclas. Esto es lo que me regaló mi papá y mi mamá para mi cumpleaños. Luego lo vamos a jugar. A ver si mañana. Sí. Voy a hacer muchos videos con esta así que vayan a checar mi canal. Llaman Iker López. Sí, mi amor. Sí, mi amor.